Este 2018 estuvo lleno de muchas sorpresas en el mundo del espectáculo de nuestro país, sin embargo, lo que siempre causó furor en la red fueron las fotos y vídeos que algunas famosas mexicanas publicaron en sus redes para deleitar a sus fans. Cantantes, actrices y presentadoras presumieron sus espectaculares cuerpos en bikinis y prendas muy atrevidas por lo que ganaron más popularidad gracias a Instagram que por sus apariciones en la pantalla chica. Uno de los casos más sobresalientes es el de Janet García, quien a mediados de junio contaba con apenas 6 millones de seguidores en Instagram y actualmente suma más de 8,5 millones de fans en la red social. Gracias a sus monumentales atributos, la chica del clima se colocó como una de las favoritas de los internautas, quienes comentan halagos en cada publicación que realiza. Estrellas consagradas como Araceli Arámbula y Thalía tampoco perdieron la oportunidad de mostrar su mejor ángulo y sus bien conservadas curvas ante sus millones de fans, quienes aseguran que son una verdadera inspiración para miles de mujeres. Andrea Legarrete y Galilea Montijo también sorprendieron a sus admiradores, pues no solo protagonizaron polémicas y escándalos en este 2018, sino también presumieron sus impresionantes curvas como nunca antes lo habían hecho. Quienes impactaron a sus fans fueron Aislin Derbez e Inés Gómez Montt, quienes lucieron sus delineadas siluetas a solo unas semanas de dar a luz, provocando la envidia y admiración de miles de internautas. Eisa González, Belinda y Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, causaron sensación tras presumir sus curvas, pues a pesar de sus escandalosas cirugías estéticas, no dejaron de estimular los sentidos de sus fans. ¿Qué te parece? Con información de debate, mundo hispánico y quién anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!